FAS, el equipo mimado de todos los santanecos, continúa cosechando victorias junto a su noble afición. El apoyo incondicional de la turba roja impulsa a los tigríos a poner garra en cada partido, para obtener los resultados que los lleven hasta el campeonato. Es así como la Alcaldía Municipal de Santa Ana hizo entrega de varios instrumentos musicales de percusión para que nunca falte el apoyo de los Reyes de las Gradas, la turba roja. Quiero agradecer esta colaboración a la Alcaldía Municipal y agradecemos esta contribución porque nos motiva a seguir haciendo, mostrando el apoyo, este amor incondicional por nuestro equipo Club Deportivo FAS. Porque FAS somos todos y Santa Ana es nuestro compromiso. FAS, 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 FAS. FAS, 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 FAS.